No hay dulces peras sin Babi Sawyer, y a Yaquí Bracabontes le llegó finalmente el turno. La presentadora y actriz mexicana vivió probablemente este miércoles uno de los programas más especiales como conductora de netas divinas al ser sorprendida por sus compañeras con un espectacular Babi Sawyer en plena recta final de su embarazo, No saben cómo me consintieron en mi Babi Sawyer. La pasamos espectacular, expresó emocionada la que fuera protagonista de la exitosa telenovela Sortilegio en sus redes sociales pocas horas antes de que el público pudiera ser testigo de la gran celebración por televisión. A los rostros habituales del programa, Daniela Magún, Natalia Tellez, Consuelo Duval, Paola Rojas y Jimena Gallegos, se sumaron a esta celebración la productora Carla Estrada y la actriz Ariadne Díaz, quienes no dudaron en acompañar a Yaquí en este día tan especial y emocionante para ella, Edit Post. ¡Gracias!